100 años no se cumplen todos los días y 100 años en lo que es la educación me parece que deben valorarse, deben acompañarse, debe ser una fiesta, debe significar para repensar también cuáles son los valores que hoy hacen eje en este modelo educativo, cuáles son las cosas que tenemos que cambiar, qué cuestiones tenemos que hacer para que nuestras nuevas generaciones sean buenos ciudadanos, sobre todo, y bueno, todos esos debates que todavía tenemos pendientes, pero sobre todo, siempre acompañar, he estado muchas veces aquí, muchas veces en otras escuelas de Andino, en ese salón me acuerdo, planeamos con todas las mamás un viaje a Tecnópolis hace más o menos 3 años, conocemos mucho el laburo de las cooperadoras, de los directivos, de los docentes, y creo que en momentos de tanto malestar, de tanta violencia, donde se habla más de bullying, que de convivencia, donde se habla más de acoso, de abuso, de femicidio, de maltratos, creo que tenemos que poner otros valores, y eso lo hacemos entre todos, pero sobre todo, la dirigencia política tiene que ponerse a la cabeza de lo que son los valores en la educación, por eso estamos debatiendo una nueva ley de educación que tiene muchos proyectos, pero que nos parece que todavía le falta profundizar algunos temas, porque hay temas que sabemos que tenemos que incorporar, yo estoy batallando por la ley del folclore, para que el folclore también sea materia en nuestras escuelas, todo lo que es patrimonio cultural, nuestras tradiciones, nuestras raíces, tiene que estar en la escuela, que no son la danza, una zamba y una chacarera nada más, sino todo el conocimiento de nuestra tradición, de nuestra historia, de nuestros escritores, de nuestros paisajes, bueno, todo lo que circunda a lo que es nuestra tradición, y creo que debe darse en la escuela, que hoy está en manos de los ballets folclóricos, de los endotradicionalistas, pero no se universaliza en la escuela, y si el Estado no defiende el patrimonio cultural, después somos muy débiles a la hora del bombardeo que tenemos de tanta cultura externa, de tanta cultura foránea, que después nos quejamos, siempre nos quejamos después, pero hay que poner recursos, hay que poner inversión, y bueno, y el Estado debe acompañarlos, y por eso nosotros también bregamos por la adhesión de la Ley de Convivencia Nacional, para que en Santa Fe la tengas, un proyecto que presentamos, el del folclore, y estamos acompañando los debates de la Ley de Educación, porque creo que todavía nos falta darle una vuelta, para que los chicos se sientan atraídos, se sientan entusiasmados, y a la vez vuelvan a encontrar los valores que parece que a veces no están presentes en la comunidad.